Perdóname Si alguna vez te hice daño sin querer, perdóname Y era tan solo un niño y ahora comprendo Que culpable fui yo, pero perdóname Y una eternidad se ha hecho para mí Estos días atrás sin saber de ti Dime que también me he echado de menos Sabes que sin ti me muero Perdóname No volverá a pasar de nuevo Soy el saúl, sé que no llora, soy una flor sin color Tú eres agua cristalina que carma la sed de mi corazón Soy el saúl, sé que no llora, soy una flor sin color Tú eres agua cristalina que carma la sed de mi corazón Cura todas mis heridas Tú curas mi dolor Necesito volver a estar junto a ti Me he dado cuenta que solo tú eres así Capaz de hacerme feliz Y una eternidad se ha hecho para mí Estos días atrás sin saber de ti Dime que también me he echado de menos Sabes que sin ti me muero Perdóname No volverá a pasar de nuevo Soy el saúl, sé que no llora, soy una flor sin color Tú eres agua cristalina que carma la sed de mi corazón Soy el saúl, sé que no llora, soy una flor sin color Tú eres agua cristalina que carma la sed de mi corazón Cura todas mis heridas Tú curas mi dolor